A plena luz del día, un hombre que se encontraba dentro de su casa fue asesinado de dos balazos en el pecho. Guardia Nocturna De nueva cuenta se registraron hechos de violencia ahora en calles de la colonia Las Huertas de Tlaquepaque. Un hombre fue asesinado de al menos dos balazos en el tórax. Los vecinos de la colonia antes mencionada, alarmados, realizaron varios reportes refiriendo a haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y a la llegada de policías municipales ingresaron a una casa donde encontraron a una persona inconsciente por lo que se solicitó el apoyo de los servicios médicos. Al arribo de paramédicos realizaron la valoración de un hombre de aproximadamente 35 años de edad el cual presentaba al menos dos impactos de bala en el tórax y ya sin signos vitales. Este evento tuvo lugar en el cruce de las calles privadas Zapote y Zapote y el área fue acordonada por los uniformados para comenzar con la búsqueda de indicios. La comisaría de Tlaquepaque informó más tarde que según testigos los sicarios se escaparon a bordo de una motocicleta. Elementos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trasladaron el cadáver hasta la morgue metropolitana donde se le practicará la autopsia que indica la ley. Cabe mencionar que el hoyo exiso no era muy conocido por los colonos que refirieron que tenía poco de vivir en la finca donde ocurrió la agresión. Informó Quetzal Vargas. Guardia Nocturna